Los probióticos son ciertas levaduras y bacterias vivas que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren beneficios a la salud de la persona que los consume. Existe un amplio número de probióticos, pero las especies más conocidas y mejor estudiadas son Lactobacillus, Bifidobacterium y Saccharomyces, además de Streptococcus thermophilus. Los probióticos se encuentran en algunos alimentos, pero también se hallan agregados a las fórmulas de ciertas medicinas y suplementos dietéticos. Los probióticos sirven para curar muchas enfermedades, sin embargo, se debe señalar que cada uno de ellos en particular ejerce solo algunas acciones terapéuticas específicas, de tal forma que unas cepas pueden complementar la acción de otras para ampliar su espectro curativo. Es decir, se da un efecto sinérgico en donde la combinación de diferentes probióticos es superior al obtenido por cada uno individualmente. Los siguientes son los principales alimentos ricos en probióticos. Cada uno de ellos contiene de 10 a 35 cepas de estos, además de otros componentes beneficiosos para el organismo como vitaminas, minerales y enzimas. Aquí van. Yogur. El mejor yogur es aquel que contiene solo leche y fermentos lácticos, es decir, el yogur natural entero. No se recomiendan los yogures con edulcolorantes ni con azúcares añadidos. Queso crudo. Contiene gran número de cepas de bacterias de lactobacillus casei. Chocolate negro sin azúcar. Su contenido en probióticos es hasta 4 veces mayor que en los lácteos. Aceitunas. Las aceitunas conservadas en salmuera son una magnífica fuente de probióticos. Kéfir de leche. Se obtiene mediante la fermentación de ciertas levaduras y bacterias. Puede proceder de diferentes tipos de leche, como la de cabra, vaca, oveja, soja, coco e incluso arroz. Kéfir de agua. Está hecho de un cultivo de bacterias y levaduras capaces de generar distintas especies de probióticos, sin necesidad de lácteos o productos de origen animal. Es especialmente útil para individuos veganos o intolerantes a la lactosa. Nato. Elaborado a base de soja fermentada. Kombucha. Es una fermentación a base de té negro o verde y una colonia simbiótica de bacterias y levaduras. Tempe. Procede de la fermentación de la soja. Miso. Elaborado a base de semillas fermentadas de soja, arroz o cebada. Kimchi. Se obtiene a partir de la fermentación de vegetales, principalmente de la col, aunque algunas recetas pueden incorporar otras verduras. Chucrut. Se obtiene por medio de la fermentación de la col blanca o el repollo y microalgas, también de alto contenido en probióticos. Además de estos alimentos, los probióticos también se pueden adquirir como suplementos que se encuentran en diferentes presentaciones, por ejemplo, cápsulas o sobres de polvo. Como ya se mencionó, cada uno de los distintos probióticos no ejerce todas las acciones terapéuticas, sino que algunas cepas pueden complementar la acción de otras. Estas son las enfermedades y los probióticos específicos útiles para su alivio. Diarrea. Los mejores probióticos para este problema son Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus y Bacillus clausi. Estreñimiento. En este caso, los probióticos más eficaces son Lactobacillus y Propionobacterium freudeum reiki. Gastritis por helicobacter pylori. Lactobacillus de varias especies como Jonsoni, Brevis, Reuteri y Casei. Además de Streptococcus termophilus, Colitis nerviosa, Lactobacillus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis y Saccharomyces boulardii. Hígado graso no alcohólico, Bifidobacterium longum y Lactobacillus vulgaricus, que además ayudan a desintoxicar el hígado. Colesterol alto en la sangre, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium animalis. Mal olor de la boca, es decir, halitosis, Streptococcus termophilus, Lactobacillus salivarius y Beicela sibaria. Trastornos de absorción de vitaminas y minerales, Bacillus coagulans y Lactobacillus acidophilus. Bajas defensas inmunológicas, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus brevis y Lactobacillus casei ayudan a fortalecer el sistema inmunitario. Infección de vías urinarias, Lactobacillus plantarum, Vaginosis bacteriana, Lactobacillus de especies tales como Rhamnosus, Reuteri, Crispatus y Acidophilus. Y por último, ansiedad y depresión, Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium. Los mecanismos de acción comunes a la mayoría de los probióticos son producción de ácidos grasos de cadena corta y acidificación del medio, regulación del tránsito gastrointestinal, normalización de la microbiota, es decir, de la flora intestinal, aumento de la regeneración de enterocitos, que son células que recubren los intestinos, exclusión competitiva de los gérmenes nocivos, síntesis de vitaminas, antagonismo directo frente a otras bacterias, reforzamiento de la barrera intestinal, metabolismo sobre las sales biliares, neutralización de sustancias cancerígenas y producción de sustancias bioactivas. Si se elige tomar probióticos naturales, se deberá incluir en los menús diarios alguno o algunos de los alimentos con probióticos, pues los beneficios proporcionados por estos requieren de su consumo regular. El yogur, el queso, el chocolate negro, las aceitunas y el kéfir son alimentos que se encuentran fácilmente en los mercados de la mayoría de los países. En cuanto a los alimentos de origen asiático a base de soja, legumbres y hortalizas como miso, nato, kimchi y tempe, se pueden comprar en tiendas especializadas o adquirir por internet. Por otro lado, los probióticos en suplementos que vienen principalmente en forma de cápsulas o de polvo, se adquieren en farmacias y en tiendas especializadas o de productos naturales y se deberán administrar de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Los probióticos en suplementos se deben tomar entre los alimentos o cerca de estos para que las comidas ayuden a las bacterias a sobrevivir al ácido gástrico y llegar al intestino donde se pueden multiplicar más fácilmente. Se recomienda administrar los probióticos durante una a cuatro semanas según la enfermedad que se vaya a tratar. El uso de probióticos se considera seguro en personas de cualquier edad, en el embarazo e incluso en pacientes pediátricos. Es importante recordar que además del consumo de probióticos, también se debe mantener una alimentación sana rica en fibras, ya que las fibras son los principales alimentos para los probióticos, lo cual favorece su supervivencia en el intestino. En el mercado se encuentran diferentes medicinas y suplementos que contienen desde una hasta muchas cepas de probióticos. Se debe considerar la enfermedad por la cual estos se van a tomar a fin de elegir las cepas adecuadas. Aquí proporcionamos ejemplos de algunas de las muchas marcas comerciales existentes, su contenido y principales indicaciones. Floratil contiene Saccharomyces bulardin, indicado en diarrea y como restaurador de la flora intestinal. Sinuberace, que contiene esporas de bacillus clausi, indicado en diarrea, gases intestinales, estreñimiento e inflamación, así como para restaurar el equilibrio de la flora intestinal. Lactoflora Siscare, formulado con lactobacillus plantarum, extracto de arándano rojo americano y vitamina C, indicado en infecciones de vías urinarias y coadyuvante del funcionamiento normal del sistema inmunitario. Lactoflora Protector, que está formulado con lactobacillus rhamnosus y vitamina A, indicado en vaginosis bacteriana. Provimel, contiene Streptococcus termophilus, se usa en enfermedades inflamatorias intestinales, gastritis y como refuerzo del sistema inmunitario. En general, cada producto contiene una dosis determinada de probióticos que aparece anotada en la etiqueta del envase, así como sus dosis e indicaciones. Pues bien, ahora ya sabes, hay muchas enfermedades que se pueden curar con probióticos de forma sencilla y natural. Eso es todo por ahora, fue muy grato compartir este video de gran utilidad para tu salud y la de tus seres queridos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.